Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Oh, love me with all of your heart That's all I want, love Love me with all of your heart Or not at all Just promise me this That you'll give me all your kisses Every winter, every summer, every fall When we are far apart or when you're near me Love me with all of your heart as I love you Don't give me your love For a moment or an hour Love me always as you love me From the start With every beat of your heart Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol 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 Gracias por ver el video.